El tipo de respuesta, por ejemplo, ayer la hicieron una de las personas, precisamente fue la esposa de Juan Rosas, mejor conocido como el Moles, y textualmente dijo, nos quieren llevar a espacios en donde ya existen grupos y quieren crear una confrontación, porque es exactamente lo que nos han ofrecido ustedes. Y a mi pregunta expresa, porque yo días antes le enseñé personalmente a Juan, su esposo, las opciones, ella dijo, bueno, es que nos las enseñaron hace dos años en la administración pasada. Entonces, se están negando siquiera la posibilidad de analizar áreas que nosotros sabemos que están perfectamente desocupadas, que están perfectamente adecuadas, que cumplen con todos los requisitos que normalmente ellos, vaya cualquier otra organización, si yo enseño esta información, va y se instala. O sea, son áreas, 12 áreas, perfectamente bien checadas, calculadas, tenemos el metraje, el ancho, dónde se ubican, hay unidades habitacionales o una densidad demográfica lo suficientemente efectiva para poder pensar en qué pueden resultar. Entonces, el negarse por negarse es el proceso que estaba yo precisamente señalando hace rato. Esto es como un duelo. Primero lo niegas, luego te enfureces y después te resignas. Y ahorita están en el proceso de... están enfurecidos, por supuesto. Entendemos nosotros, yo no... yo no lo niego, yo entiendo que ellos tienen lo que ellos invocan, su derecho al trabajo. Pero también yo comento, este derecho al trabajo no puede estar por encima del derecho de la mayoría. La gente que transita por las calles también tiene el derecho constitucional del tráfico, del tránsito libre por las vías, por las calles de la ciudad sin que se vean afectados sus intereses. ¿Cuántas organizaciones? Por unos cuantos, pues no se va a lesionar.